Estoy totalmente de acuerdo y felicito la corte por esa decisión, excelente decisión en cuanto a ese punto. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que la pena por ocultar un cadáver es de dos años y no de cinco como se le puso en principio, en primera instancia. Entonces, yo entiendo que fue una decisión muy justa y esa corte hay que venerarla y apoyarla, porque es una corte que dio una decisión justa, donde todos tenemos los derechos garantizados. Y muestra de eso es esa decisión que dio la corte sobre el caso de Marlin y Marlo, en el cual a ella se le bajó la pena a dos años, que es la pena máxima por ocultar un cadáver, ya que la fiscalía no demostró que ella fuera cómplice en la muerte y desaparición de Emily Peguero. Toda vez que lo que debe regir para los jueces es apegarse a la ley, y eso fue lo que hizo la corte de apelación. Fue una decisión correcta y justa, esa es mi opinión. ¿Diversas opiniones se han generado en la población en torno a este fallo emitido por la corte de apelación asegurante de Emily Peguero? Lo que pasa es que los tribunales no están para complacer la ciudadanía, los tribunales están para aplicar la ley, y eso fue lo que hizo. Más vale una gota de derecho que un kilómetro de la opinión pública. O sea, los jueces nunca podrían estar para complacer a la ciudadanía, solo para apegarse a lo que diga la ley. Y la ley en este caso establecía que para esa situación del ocultamiento del cadáver le impusieron a ella la pena máxima. La variación con cuanto al joven, yo la, los abogados que estábamos consideramos que fue muy buena, porque fue de un homicidio variado a un asesinato, y todas las condiciones del asesinato estaban. Con relación a la situación de la señora Marlin, creemos que el Ministerio Público y el Servicio Investigativo de la República Dominicana falló. falló el sistema, debido a que hubo muchas cosas que se pudieron hacer antes, y ella hizo, ocultó el cadáver, ustedes saben ya como periodista, las consecuencias penales y la sanción penal que hay para el ocultamiento del cadáver. Ahora bien, yo pregunto, ¿por qué los jueces no tomaron en cuenta también la, cuando usted entorpece la investigación, que eso fue lo que Marlin hizo, también ella entorpeció la investigación que estaba haciendo el Ministerio Público y el Servicio de la Inteligencia, que podía dársele una pena más grave con relación a eso? Si tomamos en cuenta la decisión de los jueces, los jueces obraron en base a lo que le pusieron los investigadores en la mano, la sentencia para mí no fue la justa, pero fue la legal. Que como conocedor del derecho, debo apegarme a lo que establece la ley. Y el tribunal entendió que el Ministerio Público no pudo comprobar lo que estaba planteando el Ministerio Público. Entendieron los magistrados que no fue probado. En ese sentido, nosotros entendemos que aunque no compartamos la decisión, porque entendemos que real y efectivamente ella, a nuestro entender, ciertamente fue cómplice de todo lo sucedido, respetamos la decisión de la Corte, porque fue apegada justamente a lo que establece las leyes de la República Dominicana, el Código Procesal Penal. El Ministerio Público todavía tiene otros recursos que podrá elevar y ahí demostrar en la Suprema Corte de Justicia que real y efectivamente los elementos de pruebas están ahí para que la calificación jurídica, que fue variada allá la Suprema, pueda enderezar lo que ellos dicen que aquí se procedió mal. Nosotros, repito, en lo personal entendemos que no es una decisión justa, pero en el derecho fue legal porque fue apegada tal y como establece el ordenamiento jurídico de la República Dominicana.